Lo que he llegado a ser... ¿Y qué es lo que he sido? ¿Y qué no habría sido si no llegase a ser? Pues alguien que no era. Sí, bueno, ¿entonces qué? Pues que me quedo sin serlo. Pues como todo el mundo, ¿no? Pues qué pena, ¿no? Qué pena igual que todo el mundo. O sea, no tienes nada especial. Este mundo no es flipante sino que tú flipas. De hecho, a mí el que tú existas... Me están entrando dudas, mira. Y si ese tú eres tú, o yo también.